No puede ser, ya es lunes otra vez Ya no quiero ser videoblogger, ahora quiero ser una lámpara Es que para ridículos e incoherentes, opinan Buenas, buenas, buenas gente latinoamericana, ¿cómo están? Uno nunca está bien con ustedes En el video anterior Pardo, ¿por qué no estás en tu cuarto? Estás perdiendo tu identidad Frescos Todo tiene un porqué Y como todo en la vida es pelear para ustedes Me puse a pensar Que caramba, está horrible, por favor deja de pensar Que en la vida hay cosas duras como Esta Ponerse a pelear con la gente Y es que las peleas son parte de la vida Aunque vos no querrás pelear Tarde o temprano peleas Hace de cuenta que con tu mamá son unas peleas más trascendentales del mundo porque Ella te dice Mi hijo anda a traer las tortillas Y vos le decís Mamá siempre yo ¿Por qué no mandas al huevonote de mi hermano? No seas desconsiderado Muy bien, sabes que tu hermano lleva tres años de fallecido A ver si el todo muerto te ha ido en el cementerio mientras a mí me ha tocado ir tres años de miedo a traer las tortillas Tranquilo que no vaya a ser mucho tu sufrimiento A veces suele pasar con las mamás Que empiezan peleando por una cosa Y terminan peleando por otra cosa ¡Valeo piso! José David dejaste tirar la ropa otra vez Venís y la recogés Y aquí no tenés tu muchacha Ahorita voy Y no me contestes así oíste abusivo No le estoy contestando mal ¡Ah, ah! Y ahora me llevas la contraria No puede ser No mamá, usted tiene toda la razón Yo estoy equivocado Bien, dice la gente Crian cuervos y te sacarán los ojos ¿Sabes qué? Andate para tu cuarto antes de que me vea el... Y ponete suéter Eso es cuando peleas con tu mamá Pero también existen otro tipo de peleas Por ejemplo, cuando un caballero desafía tu honor Soy un caballero y desafío tu honor, maldito Sí, porque cuando una persona te desafía a un duelo de golpes A rifarte el físico A sacar el fuá Allí es cuando te tenés que poner bélico Sacar el rambotrán que llevas dentro Pecarle en la cara al maldito Y eso es pegar la carrera Entonces vos, macho, tenés que decirle al tipo ¡Venite, pues! Muy seguramente él te va a decir No sabes con quién te estás metiendo Allí es donde entra el consejo de paro Pineda Y te digo Si vas a pelear con alguien Y no sabes con quién te estás metiendo Invítalo a que se tomen una taza de café Se conozcan un poco más Y después se dan sus pataditas Y también te lo siguen Twitter Pero hay otra cosa que asusta mucho Y es cuando en una pelea te dicen ¡Me la vas a pagar! Ahí es donde me aguevo yo Y si te pasa lo mismo que a mí Decile esto ¡Está bueno! Yo te la pago Pero dejámelo en cómodas mensualidades Porque no he conseguido trabajo Ahí ya depende del tipo este con el que estás peleando Si te va a dar chance o no A veces estos son bien pura plata Y no dan chance Sí, entonces uno es pobre Y ya no puede pagar ¿Verdad? ¡Ay, la pobreza! ¿Y vos de qué repisados estás hablando? Pero ya que están listos Así para pegarse ¡Típico! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Pardo, por favor! No te quites la camisa ¡Conservar tu dignidad! Ya es demasiado tarde ¿Peliemos, pez? ¡Aaah! 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 Si no te quitas la camisa Eso no es pelea Bueno, en mi caso Cuando me quito la ropa Espera que ya ¡Ay, pobrecito! Está desnutrido No le peguemos Se puede descalabrar Pero bueno, ya que te pusiste bélico Que estás ofreciendo pelea Tienes que asegurarte De llevar por lo menos A uno de tus cuates Y vos preguntarás ¿Y para qué quiero a uno de mis cuates? O sea, mula Tu cuate tiene que estar ahí Para agarrarte ¡Quiero, quiero pelea! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Tranquilo ¡Dejalo! ¡No, hombre! ¡Dejalo! ¡No, hombre! ¡Lo vas a matar! ¡Para que digas! ¡Aaah! Este hombre quiere pelear Pero sus amigos No Lo dejan A eso le llamo yo El teatro de la pelea Porque realmente Vos No querés pelear Sabés que te van a moronguear Pero para no quedar como el imbécil Que se ahuevó Está tu amigo ¡Sí! El que te sostiene Porque realmente Si él no estuviera Actuarías ¡Eh, eh, eh! ¡No, hombre! No, ahorita no puedo pelear, viejo Porque dejé los frijoles en la estufa ¡Órale! No, fíjate que ahorita no No, no puedo pelear Porque Ya va a llover Y Tengo que quitar la ropa ¡Pero! Pero también hay otro tipo de peleas Y este tipo de peleas Son las más duras para uno Porque uno ¡Uno sufre! Y es como cuando peleas con tu novio ¡Ay, tan chulo el imbécil! Lo dice como que si tuviera Existen hombres Histéricos, bipolares y celosos Esas son mentiras Todos somos bien cool ¡No! Y esos son aquellos que dicen esto Mi amor, me contaron que hace seis meses estabas besando con tu ex novio ¿Es eso cierto? Dime la verdad, por favor Mi amor, no seas ridículo, por favor Hace seis meses mi ex novio era mi novio Y vos no existías Lo supe desde un principio Aló mi amor ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos? ¿Por qué me hablas así? No quieres hablar conmigo Si quieres hablamos más tarde ¿Sabes qué? Mejor te llamo cuando estés menos ocupada y tengas tiempo para mí ¡Sí! Existen hombres así Aunque ustedes no lo crean Y yo sé que ustedes En alguna ocasión Ha sido así No hombre Y hay una cosa más ridícula todavía Es cuando los dos se la llevan de los orgullosos ¿Sabes qué? Mejor hablamos después, maldito imbécil Está bueno, está bueno Hablamos después, no importa Después están los dos en estas ¿Por qué no llaman? ¡Extraño a ese maldito! ¡Se acabó! Los cinco países que más se han manifestado esta semana Han sido Perú, Paraguay, Costa Rica, México y El Salvador Y un saludo muy especial siempre A mi gente linda de Guatemala Que está regada por todo el mundo Muchos besos para ustedes ¿Saben que los queremos? Aquí en Guatemala se les extraña Y también a toda mi gente que pues vive aquí en Guatemala Un beso para ustedes Ya saben Síganme en Twitter Nadie te quiere seguir, aceptarlo de una vez Agreguenme a Facebook Suscríbanse a mi canal Aquí abajo les dejo todos los links ¡La bolterita de la madre! Ay, me mareé ¿Seguro estás embarazado? ¡Hasta pronto! ¡Gente! A ver, a ver ¿Cómo está la cosa? Quería mandar un saludo muy lindo A todas nuestras hermosas damas preciosas Que están por ahí Un beso para ustedes También para ustedes Malditos hombres ridículos Te voy a pegar No porque yo te voy a pegar más duro O sea, no sean ridículos por favor, hombre Si van a pelearse Por lo menos Que no se den ante nosotras Porque no es agradable No es agradable No, oh, oh No, oh, oh No, oh, 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 oh No sean ridículos Parecen animales ahí revolcándose Parecía que están copulando O están ahí Eh, eh, eh Queriendo hacerse un hijo A las mujeres No nos impresiona Que anden puros animales Ahí peleándose con todos No Tal vez algunas de las maderas Pero de ahí Al resto de las mujeres normales Nos gusta un hombre inteligente No mula Y ya saben Cuando vean a un hombre peleando Lo único que tienen que decir es What the fuck esa mierda Adiós malditos Yo soy un témpano de hielo Y no me interesa su vida He recibido esta carta que dice Hola señor témpano de hielo Estoy sufriendo porque mi perrito murió hace dos semanas Y quisiera palabras de apoyo Para sentirme mejor Está bien Eh Pero es que no me importa tu situación No me importa que estés sufriendo Entonces Sufrí Soy un témpano de hielo Puta Me voy a poner esta osa Uff Uff Que putas Puta A verga Como me cuesta ponerme esto Que onda Que me miras Te gusto Te debo algo Hoy es lunes Hoy es lunes Ya no me querés Simplemente estás conmigo Por mi cuerpo Mmm Boquita el pato Nunca quise fallarte mi amor Perdóname Este es mi control remoto Yo si quiero Los apago Suscríbanse 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 No Suscríbanse 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 Suscríbanse